Esto es Neftali, en vivo Y que podemos cantarlo de esta hermosa la panza ¡Horribo! Escucha, escucha Zumba, letra y música Neftali Chau, chau, chau En tu corazón Lingo, loco y flaco Y estaba para ti, mi amor DJ, tírate la pista Esposa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Esposa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Quiero que sepas tú, que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también Senta que te amo Que para mí tú eres la única Esta canción va a dedicar para mi esposa La más bonita, la más hermosa La que el maestro me ha regalado Por eso mira a mí, pues me da que la chela Y cuando me dijiste que sí Que nos casáramos, que fuéramos tan felices Escucha, trajete, dirice lo que te amo tanto Amada mía, yo no lo nieco Esposa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Esposa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Ya, dilo Te amo, te amo Y para todas las esposas Pastor, te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también Senta que te amo Que para mí tú eres la única Mujeres lindas, hay por todo el mundo Por lo que nací, una pierna, Dios me dio Mi corazón se deja de la vida Porque la voy a pasar contigo Te doy la gracia, mi esposa linda Porque tú nunca me dijiste enojo Cuando llegó el momento de ese día Que mi querida conmigo se casó Y es tu cosa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Es tu cosa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Yo voy a hacer algo bien claro A no estarle no le importa si esta canción no llegue a pegar Simplemente porque estamos siendo positivos Declarando la verdad, la integridad y no la porquería del perreo A mi me gusta el reguetón, pero con palabras que le explica mi corazón Es que quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto ¿Cómo no te puedes imaginar que el mundo también sepa que te amo? Que para mí tú eres la única Que para mí tú eres la única Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Yo, este mensaje es de parte de Neftali Va para todos aquellos que están casados Y también para los que no están casados El punto es que busquemos la integridad Porque este mundo se está perdiendo Para ti, mi amor, DJ, tírate la pista Esposa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Te amo, te amo Esposa mía, hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti Con loco y flaco Déjale señores En tu corazón Letra y música para todos los desesposos, ok Que Dios los bendiga Wow, que hermoso por allá la filita Wow, que hermoso Y peguitos por allá Que Dios los bendiga Eso Tenemos, tenemos, tenemos la filita que están haciendo la cuenta Para poder dar las felicitaciones Luegoito de las felicitaciones Se va listando lo que es con el mosaico O sea, que los bendiga Ahí tenemos la filita, ¿no? Eso Vamos a... Recuerda las canciones Junto con los hermanos de Kathleen Escrito Para Cristo Una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba Para Cristo Margaritas arriba Margaritas arriba Margaritas arriba Dos, dos, tres, tres Dile a mi Cristo ¡Eso! 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 En mi corazón Siento un dolor Por este mundo Que no acepta Que es Jesucristo De puro amor Que nos ofrece La vida nueva La mano arriba Y yo te pido tu perdón Con tu sangre clara Tú me amas de verdad Sin cesar Sin cesar Yo te pido tu perdón Con tu sangre limpiar Tú me amas de verdad Sin cesar Sin cesar Arriba Las manos Las manos Arriba Las manos Arriba Arriba Las manos Arriba 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 Las manos Arriba Las manos Las manos Arriba Las manos Arriba Las manos Arriba Yo en mi corazón siento un dolor Por este mundo que no va a ser paz Es Jesucristo de puro amor Que nos ofrece la vida nueva Yo te pido tu perdón con tu sangre de mi alma Que me amas de verdad, sucesa, sucesa Yo te pido tu perdón con tu sangre de mi alma Que me amas de verdad, sucesa, sucesa Yo te pido tu perdón con tu sangre de mi alma Yo te pido tu perdón con tu sangre de mi alma Que me amas de verdad, sucesa, sucesa Yo te pido tu perdón con tu sangre de mi alma Tú me amas de verdad, sucesa, sucesa Yo te pido tu perdón con tu sangre de mi alma El corazón, el corazón Jesús, 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 Jesús Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Porque está aquí Eso vamos a seguir Seguimos, seguimos con las canciones Y con más alabanzos mis queridos hermanos Que no pueden parar de alabar al Señor Esto es el ministerio de Anéctaly Siempre contentos y alegres Y saltando en el camino del Señor Con esta alabanza ¡Vamos con esto! ¡Vamos, Dios mío! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! ¡Dame una vuelta, Señor! Y con esta alabanza Con todos los hermanos de Piscicuaya Los hermanos de P. ¡Vamos! A los hermanos de P. ¡Canto! Y ábreme las vueltas de tu corazón Deja que tu vida se llene de amor Ábreme las vueltas que tienes mi amigo Déjame decirte que Jesús me necesita Hoy es el tiempo mi amigo Hoy es el tiempo mi hermano Hoy es el tiempo de vida Hoy es el tiempo de Dios sayo que Dios ¡Eso! Ábreme las vueltas de tu corazón Deja que tu vida se llene de amor Ábreme las cuentas que tienes, mi amigo Déjame decirte, Dios te necesita Hoy es el tiempo, mi amigo Hoy es el tiempo, mi hermano Hoy es el tiempo de vida Hoy es el tiempo de Dios Hoy es el tiempo, mi amigo Hoy es el tiempo, mi hermano Hoy es el tiempo de vida Hoy es el tiempo de Dios Paraíso, paraíso, paraíso Paraíso, paraíso Se tanto, se tanto, se tanto Se tanto, se tanto, se tanto Se tanto ¡Qué bonitas alabanzas! Resorrando Los pasaditos ¡Eso! ¡Eso!